Más 3 kilos atrás. Un puntito de frente, de lado. Vamos a darle un poquito de freno. Más Vamos a dar un monte para ministros de nuestra fedora y se Sewa. ¡Ttheycle! Más presa No, 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 no. Vamos a cerrar el compás un poquito, ¿eh? Más cerradito, compás. Más cortito, compás. Bien, bien trabajado. Bien, bien trabajado, bien trabajado, ¿eh? Bien trabajado, bien trabajado, ¿eh? Bien trabajado, ¿eh? Bien trabajado. Bien trabajado. Oye, en la pertera, ¿cómo va? ¿Tú, un cariño, un cariño? ¿Tú, un cariño? Bien. Bien, bien. ¿Tú, un cariño? ¿Tú, un cariño? ¿Tú, un cariño, un cariño? Quick llega para adelante, ¿eh? No se va nadie, le pasa hasta que no estés levantado, todo el mundo se queda al lado, venga vámonos, se relevo.